Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hoy nos visita en nuestra casa el señor David Rengifo que hace recalibración de la energía vital del ser y con eso nos conquistó. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Yo digo buenos días porque yo estoy ahora en Colombia. Ustedes están en Argentina tenemos dos horas de diferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola David. Un gusto poder compartir con vos este encuentro. Contanos presentate vos en este momento de tu vida ¿Qué estás haciendo en Expansión de Conciencia? Vale, perfecto. Gracias. A ver, mi nombre es David Rengifo. Yo nací en Colombia ahora estoy de visita por Colombia. Hace 25 años me fui de aquí de Colombia a vivir a España. Yo tengo 58 años nací con el velo abierto o sea, yo tengo la capacidad de recordar absolutamente todas mis encarnaciones bueno, algunas de ellas porque en realidad son son muchas las encarnaciones pero desde niño siempre he tenido que llevar una doble vida por todo por todo el tema por todo por cómo se puede afrontar la posibilidad de uno poder recordar y nada más por ejemplo enfrentarse a sus padres de pequeño y decirles que ellos son sus padres aquí pero que no realmente no son sus verdaderos padres esto como por únicamente tocar un tema así rápidamente empecé realmente mi propósito oficialmente el 1 de enero del año pasado yo desarrollo yo trabajo directamente para Nevadón Fuente en el cuadrante del universo de Nevadón Fuente estoy en propósito para él mi proyecto es el proyecto rescate álmico absolutamente nadie en el planeta trabaja rescate álmico a partir del primer flash solar el año pasado el 23 de junio del año pasado ya previamente me había anunciado que debía empezar a soportar un tema adjunto que es la recalibración de la energía vital del ser a partir de este flash solar emprendí yo por Argentina justamente salí yo en los últimos días de septiembre de España y he visitado algunos países de Sudamérica y actualmente me encuentro en Colombia estoy en un pueblito de Boyacá que se llama Paipa la próxima semana voy a Medellín estoy un mes y luego ya emprendo Centroamérica y debería terminar en marzo del año entrante en los Estados Unidos pero por un tema energético mi propósito este primero termina el 31 de diciembre en México el último trimestre de este año estar en México la recalibración de la energía vital del ser es un tema que obviamente como ninguno de los temas que tratamos en estos canales se va a conocer se difunde pero es un tema que debe tocar absolutamente a todas las almas encarnadas en formato humano que estamos experimentando nuestra última encarnación conscientes que hay un proceso ascensional tanto para las almas que están ancladas en los cuerpos humanos como para la tierra como tal y es importante que esta impronta la puedan recibir las almas antes de este último deceso este planeta este planeta nuestro se debe vaciar de las almas aproximadamente entre el dos mil setenta y cinco y dos mil cien absolutamente todas las almas el caso es que en relación a todo esto ha habido muchísima información muchísima desinformación y hay mucha confusión en todo esto normal porque los medios quienes son los que deberían ayudar a transmitir toda esta información pertenecen a grupos que ya sabemos muchos y que obviamente el propósito de ellos es que las almas se queden ancladas a esta tierra y que no trasciendan en este proceso entonces la recalibración de la energía vital del ser entró como proceso en mí y seguramente empezarán a entrar otras entidades y otros seres que han venido también con estos propósitos y entonces ese anclaje o eso que de alguna manera llaman que a mí no me gusta llamarlo esta forma despertar que harás que hará ir haciendo impacto en unos y otros seres para que de aquí a final del siglo al menos en lo que en la información que yo tengo unas 750 mil almas acompañen al formato humano luz que es otro tema completamente diferente en el proceso ascensional a la quinta de un tema muy claro y muy concreto son almas nosotros absolutamente todos los seres que estamos puestos en planetas como este somos de procedencia extraterrestre en el planeta tierra no se fabrican almas se fabrican cuerpos biológicos y el cuerpo biológico el cual nosotros utilizamos de prestado pertenece a una corporación y esa corporación tiene un derecho de explotación de este cuerpo el cual está mejorando para el proceso ascensional a la 5D son varias cosas el proceso de la tierra como tal entra en otra manifestación de ella misma su vibración o su calibración impide que las entidades que están ancladas a ellas en cuerpos humanos si no adquieren este gradiente y esta vibración necesariamente tendrán que irse o morir las almas que van en sus diferentes estadios y etapas visitando diferentes planetas y en este anclados a una 3D que se terminó a partir del año 2012 se desancló un programa informático que era para la 3D estamos sin programa informático entre el 2012 2075 casi 2100 que se ancla a la nueva maya dodecaédrica para el programa de la 5D y entonces las almas cada una cada una en su proceso evolutivo pues sigue en planetas 3D o ya en planetas 5D pero no necesariamente en la tierra el tema es que hay la información dice que todos vamos a ir a la 5D y que todos vamos en el proyecto humano luz y realmente cuando hablamos de todos hay que entender que nosotros somos almas nosotros no somos cuerpos el cuerpo humano que nos de hecho por eso nos lo quitan entre cada 70 80 90 años no nos pertenece el alma somos nosotros pertenecemos a una de las fuentes hay que entender que no se crean almas en una única monada hay diferentes monadas muchas en miles de millones de planetas y a nosotros los que estamos en este momento aquí no necesariamente somos tampoco de la misma monada somos de diferentes monadas de diferentes procedencias pero todos seres álmicos entonces dentro de este programa el que se corresponde para el formato humano se van a prestar que ya firmaron en encarnaciones anteriores grupos de almas poco a poco para poder ayudar al proyecto humano luz y a su vez continuar en el proceso ascensional 5D en esta tierra reconfigurada las almas que no alcancen este proceso o que no les corresponda el riesgo es que se pueden quedar ancladas de 13.000 a 26.000 años más encarnando cuando nuevamente vuelva a arrancar guerra en tres planetas holográficos la 3D densa básica normal que es el cursito que tenemos que venir a hacer todos cuando empezamos a encarnar aquí en la 3D David vos hablás de recalibrar las almas justamente para esta ascensión que es una preparación estamos en plena transformación hacia eso pero también me decís que no todos no todos estamos en esta ascensión la tierra es una institución como un colegio o una universidad yo en el canal que empecé el 1 de enero del año pasado siempre lo coloco como ejemplo como una institución educativa desde donde hay niños pequeños haciendo el parvulario los parvulitos los infantes los que entran a primaria los que entran a bachillerato y si queremos seguir los que van a la universidad y hacen las maestrías y los posgrados y demás cuando las almas parten de la monada y caen a un planeta como este un planeta dual cada determinada cantidad de planetas tiene unas características específicas y el nuestro es por fortuna o desgracia así de simple caen un planeta como este a partir de este planeta empieza todo el proceso ascensional y entonces nosotros estamos como en un parvulario entre el parvulario y el kinder y entonces obviamente hay almas que se van a graduar y continúan a primero y a segundo y a tercero y a quinto y hay otras que repiten curso y hay otras que vendrán detrás que apenas van a empezar por tanto los procesos álmicos son individuales y en parte también colectivos pero la individualidad hace que un fractal de un álmico de una monada caiga a un planeta como este y tenga una escuela de aprendizaje y un proceso ascensional hasta que va subiendo va ascendiendo hace toda la carrera hasta obviamente nuevamente después de muchísimos miles de encarnaciones vuelva a integrarse con la fuente entonces por eso es un proceso que no nos corresponde a todos pero no por mérito sino simplemente porque es un proceso por decir de alguna forma evolutivo ascensional yo lo llamo gradiente álmico David dijiste que estamos en este proyecto de rescate álmico nosotros en lo cotidiano nosotras también desde nuestro lugar ¿cómo podemos colaborar con este proyecto? a partir de que se desancló o que se terminó el programa de la 3D en el año 2012 absolutamente todas las almas encarnadas entraron en un formato como en un periodo de gracia entonces se da una se da un fenómeno diferente al proceso ascensional normal entonces existe la posibilidad de promocionar la mayor cantidad de almas para que ya no sigan encarnando en un planeta como este abrieron por decir algo abrieron la posibilidad que todas las almas que alcancen el gradiente o la frecuencia puedan trascender entonces depende de cada individuo prácticamente todas las almas porque realmente no existe tanta alma como nosotros pensamos que decimos que hay 8 mil millones 8 mil 500 millones de personas habitando la tierra y que todas tienen contenido álmico eso es completamente erróneo también pretender que de las que tienen contenido álmico son almas originales aquí hay clones de almas y hay seres que por ejemplo compartimos en muchos formatos una misma alma que no son clones hay muchas cosas de estas entonces de ahí al tener yo claro dentro de todo el conocimiento la información que yo recibo que realmente el proyecto humano que es el proyecto físico continúa su camino su trascendencia como cuando el hombre venía del neandertal al proceso que seguía y luego del homo sapiens que es este que termina y así sucesivamente entonces ese proceso físico no es de un día para otro no fue homo serectus y el siguiente de un día para otro son miles de años de proceso evolutivo esto en cuanto al alma en cuanto al cuerpo físico el alma de igual manera necesita ir elevando frecuencia templar adquirir conocimiento a medida que encarna con un doble propósito para los para quienes crean absolutamente todas estas realidades las almas encarnadas en formato humano les ayudamos a recabar información para todo un compendio un contenido que ya se cerró en el año 2012 que es toda la información que se puede extrapolar para cuando se vayan creando planetas nuevos este contenido es toda esa información que nosotros vinimos a experimentar porque si seguramente estaremos de acuerdo que entre los tres si nos hablan de una sola manifestación como por ejemplo es el amor cada uno lo puede percibir sentir expresar y explicar de una forma distinta y hoy lo hacemos de una manera si nos preguntan dentro de una semana o incluso mañana mismo o dentro de diez minutos la acepción puede haber cambiado pues todas las almas humanas participábamos de ese proyecto de la creación de un banco de datos que reposa en la fuente y a través de nuestras encarnaciones nosotros tenemos dos discos duros internos en los cuales vamos recabando información mental e información emocional cuando desencarnamos esta información se fusiona y va lo que llama la gente los registros acásicos primeramente que es la biblioteca individual del ser y luego hay vaciados de memoria de estas bibliotecas para el contenido del omniverso el ser humano estaba ayudando en este proceso esto se acabó en el año 2012 como se funcionaron se sucedieron varias cosas se terminó noche galáctica Gaia empezaba su etapa de maduración y cambios hacia la ascensión y los dueños de este prototipo de esta corporación visitan cada tres mil seiscientos años los planetas donde ellos tienen puestas sus semillas como un laboratorio esto es un planeta laboratorio ellos vienen ahora a hacer las mejoras a sus cuerpos por eso cada vez hay más abducciones y un montón de cosas que se manifiestan el cambio todo eso en el ADN la reconfiguración tanto de la parte física como la parte química biológica y demás de cada una de las entidades que están conformadas en esto entonces se fusionó todo esto y lo que comentaba que ha habido como una especie de la posibilidad que haya una graduación masiva y es que existe la opción que como ya no ya no hay programa informático nosotros ya no manejamos ni karma ni dharma ni y ya obviamente la gente tiene más conciencia con respecto a que no hay ni infierno ni cielo ni nada son solamente manifestaciones mentales pues existe la posibilidad que si un ser puede encontrar la forma de de empezar su verticalización ese ser es detectado desde las naves en las cuales a través de las cuales monitorean por grupos las almas y esos seres son asistidos pero esta manifestación solamente la logramos nosotros en el momento en que vamos a desencarnar solamente si yo no manifiesto a las entidades que me corresponden cuando se cuando se apersonen y vengan a avisarme que ya es mi momento y yo miro para atrás el alma sigue anclada aquí y seguirá trece o veintiséis mil años más la recalibración de energía vital del ser es tocar tanto la parte física todo el tema físico y biológico para ajustar nosotros somos un instrumento somos una como una campana vibramos en luz y en frecuencia nosotros somos energía pura entonces el ajuste la recalibración tanto de la energía física como una especie como una especie de convenio compromiso que yo tengo yo no soy yo hablo claro yo no soy no soy ningún iluminado no existe ningún contacto extraterrestre que bajan entidades y te llevan en la nave y te llevan y te suben y te explican esto yo tengo más de 150 vídeos en mi en mi en el canal en arroba rescate al mico donde hay información de todo esto entonces realmente yo todos los días a las tres de la mañana recibo la información de lo que yo debo hacer me entra pero a mí nadie me dice ni yo soy no estoy enchufado a nadie ni soy un pobre mortal como todos como digo yo siempre si yo me llevo a duchar dos días vuelo yo tengo necesidades físicas y emocionales como todo el mundo pero solamente nací con la capacidad de tener como una especie de conexión entonces yo preparo mental y energéticamente al ser para que reciba según su gradiente esa impronta que va a necesitar para que en el momento justo de su muerte ese ser pueda ser anclado y ya no vuelva a reencarnar en un planeta como este porque aquí ya se terminó tanto que los planetas que van a a poner como la tierra van a ser más holográficos de lo que es la tierra holográfica hoy día o sea vuelve el programa a ser denso denso 3D puro y duro David ¿en qué consiste esta recalibración para estar listos en el momento de desencarnar? estamos anclados es decir cuando el alma entra a través de canal de parto es decir la mujer es la unidad que es el único ser que está facultado para hacer el anclaje entre un alma y un cuerpo es la mujer en su vientre sagrado solamente en ese momento se abre un portal y entonces en ese ser biológico está preparado se ancla un alma y nace un ser este ser viene con el velo de la memoria cerrado para no contaminar información de experiencias pasadas pero viene con compromisos energéticos que él hizo y durante su vida él debe anclar todo aquello que se comprometió justamente para el momento de irse al ser este planeta un planeta denso un planeta que está intervenido lo sabemos lo comentamos y mucha gente lo sabe yo lo he explicado ampliamente entonces estos planetas están manejados por entidades que no les interesa que las almas trasciendan porque lo que les interesa es seguirse alimentando de la energía que se genera a través de toda la existencia del ser la vida es preciosa es bella pero es difícil es dura trae lágrimas trae sufrimiento trae dolor como trae gozo alegría y manifestaciones de éxtas y demás en ambos casos el alma genera a través de ese cuerpo una vibración y una energía que a estos seres los alimenta entidades que están ancladas a estas realidades y viven de eso y que no se pueden manifestar ellas por sí sino que lo hacen a través nuestro pues ellas a través de todos los medios y a través absolutamente de todo lo que nos han enseñado desde la prehistoria que todo es un montaje nos vienen haciendo siempre creer o pensar que la realidad está cuando estamos vivos cuando estamos anclados a esta tierra y realmente es absolutamente todo lo contrario nosotros empezamos a vivir cuando no estamos anclados a la realidad de la 3D entonces el alma ahora que se está experimentando la última encarnación antes de venir ya firmó y muchos de esos contratos se reevalúan se replantean se modifican se cambian se alteran se se pueden se pueden se pueden hacer mil cosas con los contratos sálvicos entonces muchas de esas almas que ya están el programa no les deja saber que ya hace doscientas cuatrocientas setecientas encarnaciones estaban listos te ponen el fútbol te ponen el reinao los reality lo que tú quieras para tener a la gente anclada a una realidad de mentira te crean una vida donde tú tienes deudas donde tú tienes miedo dolor te montan la religión y te montan un montón de cosas que te limitan a esta existencia y que te hacen creer que cuando tú mueres vas a purgar un montón de pecados y de situaciones de errores que tú cometiste aquí en esta vida que todo eso es falso entonces si el ser que ya viene con la mosca en el oído que sabe que esto se está acabando y todo esto no entra en conciencia y el mismo no se prepara y el mismo dentro de su vida diaria porque todos lo sabemos no se prepara todos los días para lo más real que tenemos que es la muerte sino que todos los días la está evitando y no quiere hablar de ella y pasa olímpicamente si uno todos los días no se va a dormir en paz tranquilo con todos los deberes hechos entonces seguramente cuando llegue aquella a tocarle la puerta tendrá todo por hacer la casa por barrer y todo como decimos nosotros y sucede esto entonces entonces hay que trabajar desde dentro del ser para poder templar el alma y entender que nosotros estamos aquí de visita y que no pasa absolutamente nada si nos tenemos que ir que nosotros no somos familia que todo lo que tenemos en nuestro entorno toda la parte biológica no es absolutamente nada más que una coincidencia que nosotros somos seres álmicos y que tenemos una familia álmica y seres que pertenecen a nosotros y que ellos son nuestra verdadera familia que no pasa nada si los de aquí se quedan y yo me tengo que ir que no pasa nada si a mí se me mueren primero los hijos que no pasa nada si mi pareja me deja o no me deja que no pasa nada si mis padres o mis hermanos biológicos están o no están cuando se trabajan todos estos aspectos el alma cambia de gradiente cambia de luz cambia de color y esta manifestación lumínica es la que se detecta y entonces esa entidad es asistida y ese es mi proceso en la tierra David ¿cómo podemos hacer en una práctica diaria desde que nos despertamos hasta que nos acostamos para templar más y para prepararnos más para la muerte y optimizar porque algo importante habrá en esta experiencia porque convenimos venir acá y pactamos venir acá entonces optimizar toda esta gran inversión que hemos hecho de atravesar por la experiencia humana ¿cómo podemos traer el disfrute y potenciar esa experiencia mientras estemos acá? si esta es una pregunta interesante y es tal vez la pregunta que la gente más es lo que más lo que más está en la cabeza de las personas desafortunadamente nosotros no venimos con un manual debajo del brazo a nosotros nos sueltan aquí y entonces el ir al dedrío es para caernos levantarnos caernos levantarnos ir aprendiendo a través de las caídas y demás lo primero es aprender a vaciar la mente son tres aspectos yo pongo un ejercicio muy fácil el día en que todos podamos que debemos hacerlo pararnos frente al armario sobre todo y no soy machista ni nada por el contrario soy el más feminista y adoro y me fascina el divino femenino y es parte de mi misión y mi propósito pero nos paramos frente al armario y abrimos y miramos absolutamente todo lo que nosotros tenemos en los armarios de nuestra casa y decidimos regalar todo aquello que no nos vamos a poner por ejemplo en el próximo mes porque realmente nosotros si miramos tenemos cosas que no nos ponemos casi nunca porque siempre terminamos poniendo lo que nos gusta y es lo mismo cuando yo aprenda a soltar aquello que es para mí materialmente lo más preciado yo tengo casi el 70% del trabajo hecho pero nosotros no soltamos o cuando soltamos es porque vamos a agarrar con la otra mano otra cosa normalmente hay gente que hace obra de caridad yendo a donar un montón de ropa pero porque va a ir a comprarse otro montón de ropa y necesita sitio en el armario por ejemplo cuando yo soy capaz de hacer por alguien lo que nadie más es capaz o nadie más ve cuando yo soy capaz de no dejarme manipular absolutamente por nadie ni por mis hijos ni por mi marido ni por mi hermana ni por mi padre ni por mi madre si no entiendo que son seres completamente individuales muchos de ellos sobre todo nuestros hijos porque ahora nos estamos enfrentando a un tema y es que los chicos no quieren hacer absolutamente nada y todo es un caos y la gente se estaba casi cortando las venas porque no saben qué hacer entonces yo les digo tú mira a todos los seres que están en tu entorno a tu familia y mira que dentro de ese ser hay un alma que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver contigo que a lo mejor es mucho mayor aunque esté metida en un cuerpo de un niño de 6, 7, 8, 10 años cuando nosotros aprendemos a diferenciar entre lo que es toda la parte emocional y somos capaces de pasar por encima de todas las situaciones en las que nos quieren comprometer porque no son reales cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el amor es el miedo es el primer implante que nos pusieron cuando los extraterrestres estos que mejoraron nuestra especie y nos damos cuenta que no hay fronteras que no existe infierno que no existe cielo que no existe un dios tal como nos lo vendieron que no existe ni el bien ni el mal que absolutamente puede pasar cualquier cosa y que la vida no tiene absolutamente nada de trascendente después de que yo abandono el cuerpo es decir que aquí se queda que no es verdad que los seres que nosotros tenemos como seres queridos se van muriendo y supuestamente nos están esperando en algún sitio que eso no existe porque el alma es un disco duro que se conecta a un cuerpo cuando se ancla y ella únicamente recibe conocimiento pero el alma después de que uno se desconecta el alma no siente no piensa no razona no tiene emociones no tiene absolutamente nada es un contenedor de información entonces la muerte empieza a significar una cosa completamente diferente para nosotros que no sé si querías comentar algo no te preguntaba esto entonces el espíritu en donde donde encaja primero porque por un lado me diste lo de los valores cuando hablaste de los valores hay ciertos valores humanos que venimos a vivir acá porque nos dijiste bueno cuando uno puede trascender ser hablar de una generosidad que va más allá de todo y un desapego son ciertos valores y yo ahí me pregunto y el espíritu donde encaja acá el cuerpo prestado el alma ancla y el espíritu vale hay un vídeo muy interesante en el canal donde yo explico la diferencia entre alma y espíritu para hacerlo en resumido nosotros somos un cuerpo biológico que es un avatar que está está hecho con los elementos y los materiales que hay próximos a ese sitio donde nosotros envasamos esto es un cuerpo un alma entra a través hace la conexión y entonces se prepara el cuerpo biológico y se envasa el espíritu es una prolongación de la fuente es un como una como un hardware más un componente que se ancla a la mente perdón al alma cuando entra al cuerpo y luego viene la mente que es la conexión entre el software o el programa informático que se va a manejar en cada realidad cada vez que nosotros desconectamos el espíritu es una prolongación de la fuente constantemente el alma es individual cada vez que se fusiona un alma un cuerpo entra una proyección una prolongación de la fuente es el espíritu y se ancla la mente que es a través de la forma que nosotros manejamos nuestro los programas informáticos y para terminar de complementar la pregunta anterior yo tengo que también entender que la mente es únicamente una herramienta y que la mente no está por encima del alma la mente es o existe únicamente mientras el alma está anclada a un cuerpo y tiene una conexión espiritual si esto no existe no existe mente la mente es intangible únicamente se ancla y nos hace creer y entender porque realmente está programada por el sistema toda la manipulación cuando yo callo mi mente silencio mi mente le doy cabida a algo que es lo más importante que es el corazón otra de lo que tenemos que hacer es que tenemos que empezar a sentir y pensar con el corazón porque la mente es un implante la mente no sirve absolutamente para nada sirve mientras estamos anclados aquí a este programa pero nosotros estamos de paso si nosotros queremos llevarnos algo solamente nos vamos a llevar todas las impresiones que se quedan plasmadas en el disco duro que está en la cámara secreta del corazón donde se fusiona absolutamente todo entonces el espíritu es únicamente bueno únicamente es una proyección de la fuente cada vez que el alma está encarnada en un cuerpo como soporte como es un hardware o sea es un componente indispensable para la experiencia experiencia en formato humano el espíritu es lo compartimos todos es de todos pero cada uno cuando está conectado tiene un trocito que es individual ¿vale? Planeta Tierra estamos intervenidos 20-24 algunos dicen que se vienen los tres días de oscuridad que el flash solar y las llamaradas solares están cada vez más fuertes ¿cómo va el proyecto este humano en este momento? ¿cómo estamos? porque estamos intervenidos entonces ¿cómo va? vale interesante pregunta yo tengo que reconocer y yo soy muy 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 transparente con la gente cuando viene a las sesiones conmigo mis charlas y demás a mí me interesa únicamente el alma a mí lo que pasa con el cuerpo humano es más si a mí me dieran a escoger yo ya me hubiera ventilado todo todo el formato en raza humana yo habría habría rescatado absolutamente todas las almas y las hubiese puesto en procesos evolutivos distintos se firmó un convenio la fuente necesitaba algo en que poner a experienciar a las almas se sucedía que en este planeta había un homínido que estaba mejorado y que le podrían hacer unas mejoras para que pudiese contener esa alma entonces aquí se hizo un convenio hace muchos años en los que se tomó en desventaja a las entidades sálmicas solamente venir a encarnar aquí para servir como para el proceso y todo perfecto y todo divino entonces independientemente de lo que suceda con el alma aquí a partir del 2075 entre el 2075 y 2100 se echan a andar tres tierras a partir de una frecuencia vibracional que tiene la tierra física Gaia se paran tres tierras virtuales y esas tres tierras virtuales vuelven a tener un programa básico denso 3D desde cero nuevamente y entonces vuelven otra vez a echar almas a encarnar allí porque nosotros todos vivimos en un holograma todo esto todo esto hay una maqueta terraformada un planeta como tal pero todo lo que está conectado o anclado a ese programa únicamente nosotros lo captamos cuando estamos metidos en un cuerpo biológico a través de la implantación del cerebro cerebro protuberancia bulbo sistema nervioso y todo lo demás entonces el alma se ancla a ese como la película Avatar a ese prototipo y está conectado con esa realidad entonces esa realidad se va a seguir sucediendo los dueños de los aquellos que han tenido también por derecho porque así lo firmaron y demás que tienen derecho a manejar este programa de dualidad en un planeta tan denso como es este vuelven a arrancar con muchísima más fuerza ya lo están haciendo hay una agenda que yo obviamente voy a decir 20 y ya sabemos el otro número que a mí mejor a veces no hablar de estos temas así como tan abiertamente esta agenda está echada nuevamente para la densidad de la 3D de la materia de la forma más asquerosa que se pueda llegar a contemplar entonces todos los seres que estamos encarnados en este formato y que estamos en los diferentes procesos tenemos la posibilidad de seguir manteniendo y anclarnos y anclarnos a la realidad de la 3D y de lo que se va a venir o de cambiar nuestra forma y modo pensamiento y trascender yo por ejemplo hace más de como unos 15 años no tengo ni tengo ni quiero ni comparto ni televisión ni noticias ni absolutamente nada a mí me pueden hablar que aquí cayeron 200 y que aquí se murieron 500 y que aquí luego otra vez esto y que el otro y que tal yo vivo en la frecuencia vibracional que yo tengo me mantengo en mi estado y absolutamente toda la gente con la que yo trabajo en los grupos que yo tengo y como nos organizamos intento que manejemos siempre la misma vibración la misma frecuencia entonces yo le digo a la gente si tú consideras que hay en tal país unos que entraron en conflicto y se van a matar con otros y tú te quieres mantener en esa realidad tú te vas a morir en esa realidad si tú quieres creer que nuevamente a la gente la van a volver a guardar y le van a volver a poner aquello en la boca y le van a volver a hacer aquí eso es tu realidad y eso te va a pasar pero si tú vibras en frecuencia y te mantienes tu vibración alta eso a ti no te va a llegar yo sé es decir cierto y es que a partir del 2024 la maqueta empieza a desmoronarse claro que sí yo estoy creando ya y ya estamos hablando de las islas cuánticas espirituales que es lo que hasta hace poquitos años se conocía como las granjas ecológicas pero son sitios físicos que se van a mantener después de que venga el caos pero para eso hay que los seres que van a participar de todo esto tienen que tener una frecuencia y van a llegar allí no es que yo tengo dinero y voy a comprarme allí un terrenito y que yo y que tal y que me lo venden y que voy a hacer es un proceso que por ahora es físico pero que cuando venga todo el tema la frecuencia vibracional de las entidades que lo conformen van a hacer que se mantenga y cuando ocurra que voy a explicar rápidamente lo de los tres días de oscuridad a final del siglo cuando la tierra esté completamente configurada y cuando sea el momento que baje la valla cuántica y cuando las entidades que están en el proceso y que firmaron acompañar el formato humano luz cuando esto se suceda la a los aquí siguen haciendo gente vemos que siguen haciendo gente pero los seres que nacen no tienen contenido se van terminando los contenidos y van metiendo figurantes como en una película cuantos sean necesarios para final de siglo a final de siglo sacan a los que sí borran todo cogen la tierra la giran y la ponen a girar en el sentido inverso con tecnología muy avanzada en todo este proceso se supone que las entidades que se van a anclar van a estar como en un tema como en un modo de hibernación y eso es lo que se conoce como los tres días en los que no habrá absolutamente nada pero no hay nada más no hay nada más aquí se va yendo el que va cumpliendo y van viniendo los que les toca y no hay absolutamente ni asistencia ni van a bajar que los playadianos que ya vienen allí que están los los liranos que están los andromedanos que están yo digo y si están ¿dónde están? porque claro que esperan ¿qué tiene que ocurrir en este planeta? yo estuve en Argentina cuatro meses y sé cómo está la situación luego me fui a Perú luego a Ecuador ahora estoy aquí y vivo y veo desde España y Europa y todos los sitios la realidad en la que estamos anclados y entonces yo digo y entonces aquellos contactados y todo esto ¿por qué no nos traen a que coman en su casa que los acompañen a la compra a fin de mes a pagarle los escolares a los niños a acompañarlos a las reuniones con los padres para que vean la realidad que se vive en este planeta entonces en medio de todo esto es un proceso individual en el que hay que trabajar bastante y en el que hay que mantener la frecuencia y la vibración lo más alto posible para poder continuar yo continuaría horas hablando sé que ya se va acabando el tiempo pero mira nosotras ya ahora te vamos a convocar para una próxima entrevista porque es tanto y lo decís de una forma tan clara esta información nos encantó así que ya te digo viene la segunda parte nos mantenemos en contacto porque fue realmente maravilloso es para compartir es para compartir con nuestra audiencia muchísimas gracias muchas gracias gracias David pronto nos volvemos a encontrar a todos les decimos que pongan sus comentarios porque me parece que ha sido mucho rico vos estás invitado a contestar también lo que quieras y seguimos en esta tribu de conciencia expandiendo y elevando la frecuencia muchísimas gracias muchísimas gracias hasta siempre bendiciones para todos gracias David gracias 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 Gracias.